Señorías, este no es un pleno más, solo hay que mirar al hemiciclo. No podemos asumir este como un día normal en la vida de los españoles, cuando ya hay más de 47.600 contagiados y de 3.400 fallecidos. A su recuerdo, quiero dedicar mis primeras palabras y a trasladar desde todo el Grupo Parlamentario Popular el ánimo y el apoyo a quienes están en primera línea cuidando de todos nosotros. Ni el de hoy es un pleno más, ni este es un real decreto más de tantos que este Gobierno suele dictar de forma autoritaria y unilateral. Este es un real decreto ley que afecta a un sector absolutamente estratégico, al sector agroalimentario, agricultores, ganaderos, cooperativas, industrias, distribución. Gracias a ellos y solo a ellos, incluso en estos momentos tan duros, tenemos alimentos y podemos comer todos los días. Pero necesitan que el Gobierno les tome en serio, se pongan a trabajar. Señor ministro, casi dos años ya de inactividad ministerial han generado en el sector pérdida de confianza de recursos de competitividad y viabilidad en las explotaciones. Por eso han salido a la calle. ¿Usted cree de verdad que esta norma es la solución? Que se equivocan todos. Las OPAs lo consideran insuficiente. De hecho, solo el coronavirus ha paralizado las manifestaciones. La industria y la distribución no saben ni cómo interpretarlo. Y es que todos se quejan de lo mismo, de que no han sido consultados y del año de retraso que lleva la transposición de la directiva. Ni una sola reunión hasta que han empezado las movilizaciones. Se equivocan todos. De verdad cree que es el momento de cambiar las reglas del juego. De forma precipitada y en pleno estado de alarma, en lugar de centrarse en los terribles problemas que la pandemia está generando. Falta de mano de obra para la recolección por el cierre de las fronteras. El desplazamiento de los trabajadores a las explotaciones de forma segura. Cada comunidad autónoma ha hecho lo que buenamente ha podido hasta hoy, que ha salido su explicación en el boletín del Estado. En buscar salida al ganado en los mercados, al cordero, a la ternera, al cochinillo, que no se venden y están generando gastos porque hay que seguir alimentándolos. ¿Qué se hace? Promoción, congelación, intervención. ¿Qué hacen? Hay que hacer algo. No es momento de negociar los contratos que están venciendo, los de leche especialmente. No saben ni cómo hacerlo en la distancia, ni hay que atenerse, ni cómo evitar que les bajen aún más los precios que tenían. La industria euroalimentaria no tiene mascarillas, no tiene batas, no tiene guantes. Cerrarán. Y entonces ya no se podrá garantizar el abastecimiento de alimentos. Resurvan ya la conectividad, el 300% que el Partido Popular dejó hecho. Ahora se echa en falta, ¿verdad? Digitalización sí, pero sin línea, ya me dirá de qué sirve. La flor cortada, los mercados de proximidad, las importaciones especulativas, no las pierda de vista. Estos sí que son problemas urgentes. En este momento, los problemas están ahí. Este real decreto, aparte de atropellado, precipitado y unilateral, yo creo que ni es urgente ni soluciona gran cosa. Mire, bajar las peonadas y subir las inspecciones ni es urgente ni soluciona nada. Dígame, si está seguro de que esto no va a perjudicar a los pequeños, ¿cree de verdad que van a poder competir con los grandes? ¿Se ha parado a pensar que la industria puede comprar en Portugal, en Francia, en Alemania, por ejemplo, y evitar sacar a la luz los costes de producción? Y que además esos países venderán en mejores condiciones porque sus gobiernos sí han negociado los aranceles y sí han puesto dinero encima de la mesa. 150 millones Francia, mil millones Alemania. Díganos, ¿cuánto ha puesto España o cuánto va a poner? No lo sabemos. Este real decreto ley tiene mucho de publicitario, pero muy poco de presupuestario. Y no se equivoque, no le están pidiendo limosna, le están pidiendo justicia. Señor ministro, con toda la humildad y con todo el cariño, lo último que necesitan es que el Gobierno les humille. Lea, precario, incumplidor, falta de vigilancia, riesgo de acoso, insalubridad y hasta peligro para la integridad física. Eso está escrito aquí. ¿Sabe el riesgo reputacional? ¿El impacto en las exportaciones? ¿Piensa que esa es la imagen del sector? Mire, lo que necesitan, y se lo han dicho, es ganar por trabajar, como todo el mundo. Y eso se consigue de dos formas, gastando menos o ingresando más. Así de sencillo. Eso es lo que pretende el plan de choque que ha presentado el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, Seguros Agrarios para reducir primas y ajustar rendimientos, reducir módulos fiscales, la factura eléctrica ajustada al consumo real, vigilar el precio del gasóleo agrícola, no solo cuando sube, también cuando baja, compensar subidas de precio de energía, de salario mínimo interprofesional, ejecutar los planes sectoriales que el Partido Popular le dejó elaborados, fruta dulce, regadíos, negociar a la baja cuanto antes los aranceles, cambio de socios, comprometan una negociación de la PAC sin un solo euro menos que el actual. El sector necesita estabilidad y seguridad. Y hoy por hoy ustedes son justo el máximo exponente de lo contrario. El Partido Popular le ayudará a mejorar este Real Decreto Ley. Trámítelo como proyecto de ley y presentaremos enmiendas. Pero no le vamos a dar un cheque en blanco, ni un impuesto más, ni un solo euro menos de lo que necesitan agricultores y ganaderos. Mire, media España, en este momento, si no es por agricultores y ganaderos y no es por su trabajo, se convertirá en un desierto. No tendremos alimentos. Mire, no es el momento de contraponer lo público y lo privado. Los agricultores y los ganaderos son pequeños, medianos, grandes, empresarios privados, sí, que trabajan, que arriesgan y, sobre todo, que contribuyen decididamente al beneficio de la sociedad española. Agradezcan su esfuerzo y no les desprecien. No es el momento, ni de socialistas ni de comunistas. Ya lo siento, señores del Gobierno. Prescindan de la ideología y piensen en las personas, no en las sillas. La mesa de diálogo, el CNI, pueden esperar. Los enfermos, no. No es el momento, señor ministro, de reales decretos ley unilaterales precipitados y de dudosa utilidad. Es el momento de ayudar a quienes con su esfuerzo diario producen lo que comemos. Es el momento de las personas, de los ciudadanos que sufren y ven como su Gobierno está más preocupado por lavar su imagen en televisión y en redes sociales que por resolver los graves problemas de la gente. Es el momento de los que no somos seres excepcionales. Nos quedamos en casa cumpliendo las normas y, como mucho, venimos a trabajar cuando toca. Es el momento de trabajar juntos para ayudar a la gente. En este caso, a quienes esfuerzan cada día en el campo. Siempre son imprescindibles, hoy más que nunca. En esta crisis estaremos abastecidos exclusivamente si ellos siguen esforzándose por todos nosotros. Tómense el problema en serio, trabajen y ayúdenles. Lo merecen, lo necesitan y se lo debemos. Muchas gracias.